¿Qué es el Centro Internacional Miranda? Luis Bonilla Molina, Presidente del Centro Internacional Miranda. Vimos tiempos de profundos cambios sociales. Estos tiempos impactan a los sistemas educativos. Hoy en día, la inmensa mayoría de los docentes que trabajamos en las aulas nacimos entre la década de los 50 y la década de los 80. En contraposición, nuestros estudiantes, los que llegan desde el maternal hasta el pregrado, nacieron después de la década de los 90. Esta asincronía no tendría mayores repercusiones de no ser por el hecho de que a partir de los 90 se inicia la revolución científico-tecnológica de los últimos años. Hoy los lenguajes, los códigos, los modos de interpretar el mundo de nuestros estudiantes son profundamente diferentes a los de las generaciones que trabajamos en las aulas. Eso plantea enormes desafíos, por ejemplo, en el tema de construcción de ciudadanía, en el tema de cómo vemos el mundo, cómo nos reinscribimos en las relaciones sociales. Pero también en la formación docente plantea un reto adicional, que es estudiar las industrias culturales, las que generan los contenidos que alimentan la mente, el espíritu y el alma de nuestros estudiantes que llegan a las aulas después de haber estado seis, cuatro u ocho horas en videojuegos, viendo películas o series televisivas que le están modelando una forma también de interpretar el mundo. Y la formación docente hoy en día, en la mayoría de los casos, es incapaz de dar cuenta de ello.